La gente que ha hecho bufio y no recuerdo muchos videos sobre los streams de Twitch Así que me voy a dejar acá el link en pantalla para que vayan y no se pierdan en uno de los triptos A la nueva video Un usual memes No, está enfermo Real men of genius Estamos despiertas con el sur El perro Estamos despiertas con el sur Que lindo Oh mira la llave Creo que es un poco más grande para eso Yo, tranquilamente yo En la reina Pensé que, amigo... Un alto gordo de mifes soy Pensé que eran unas papas gigantic con cheddar, No, que gordo de mifes que soy Uy, re laviado Unidbh Unidbh No, no, no. No, 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 no. Nooo! ¿Qué? Ay ¡Juan! ¿Qué haces acá Juan? No, Juan No, Juan No, Juan No, Juan No, no, no Me la sé No, Juan No, Juan Mirá Yo no quiero Yo no quiero Irme cancelado Pero Esas sillas Y todo tipo de sillas Se supone que tiene un etiquetado que dice cuánto peso aguanta Ahora Si esa silla Aguanta 100 kilos Y este pesa No sé si es hombre o mujer 140 kilos Sin ofender ¿Cómo vas a dejar que se siente ahí esa gorda? Perdón No 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 ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Qué pasa Juan? ¿Qué pasa Juan? ¿Por qué? ¿Qué lindo? Ah ¿Qué bien? Arregladísimo, ¿qué hace? El PEDRUDO Se puso un oeste aron Se sube raga ¡Diworker! ¡Hola, Rayka! Roo, Rayka, te refumaste mi pedo Lo responde Perdóname ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¿Cuántas... amigo? ¿Cuántas chances había? ¡Qué asco! Re vicio Re vicio Uh boludo, después cuando me recupere tengo que jugar al VR boludo y me pongo a jugar al de pesca, está buenado ¿Qué pasa con ella ahora? ... Ya la otra cara Y acá la futf gay Vamos a las frutas ¿Quién sabe que podría sufrir como un drilo cuando estoy enfermo? Amigo, a mí a veces me pasa lo mismo, es buenardo Мien Amigo,qué hace un...Qué es esto un ciervo? WTF Oh, Dios mío, a mí me pensé que le iba a reventar la nuca What the fuck, no, man, very new Airfork, huh? Airfork 1, huh? Aguas rojas Hey, what the fuck, Flacco, te vas a romper los ojos Eh, loco, Rockstar Gold ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Amigo, lo hizo mierda ¿Por qué? Uh, amigo, yo me acuerdo que tenía un... Tengo que ver si lo tengo todavía Un rompecabezas de las fotos de Toy Story que están arriba del vinilo Eh, que está... creo que está... El caballo, Jesse y... ¿Jesse se llamaba? No, Jesse y coso Y... Woody Está buenardo Ah, el par de broke Jenga Bueno Sexo De Vix, donna, doname por favor, por favor No ves que quiero gastarme todo Dona, De Vix, donna, ¿por qué si no me quedo en cero? Dona, De Vix, donna